¡Suscríbete! Todavía por acá Ahora no Más tarde, tal vez ¿Qué tienes? ¿Octeles o qué tienes? ¿Y por qué hacen eso? ¿Y por qué hacen eso? Hielo seco ¿Pero qué es? ¿Hay un función? ¿Qué es eso? Mira mi amor, es esto Aparte a la temperatura La decora, pero no se puede poner en la piel Porque no queda Porque es demasiado frío ¿Puedo preguntarte de dónde nos invitas? No, solamente quise saber, pero tal vez más tarde ¿Pero de dónde nos invitas? ¿Dónde estás? ¿Por qué? Suecia ¡Vete abajo, ya puedes tomar tu mojito bien chévere! Bueno, por ahora estoy bien ¡Chao! ¿Pero estos esp días? ¿Verdad? ¿ OBVIO a siten dar a tus papones? ¿Ustedes la business, esa saja en los casos? ¿Verdad? En laissenschaft Es el modelo del viernes ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Hola! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!